El precio promedio de la energía eléctrica en el mundo es de aproximadamente 13 centavos de dólar por kilovatio hora. Desde el pasado 15 de julio hasta el próximo 14 de octubre de este año, las personas que consumen hasta 99 kilovatios pagan alrededor de 16 centavos de dólar según la tarifa establecida, una reducción del 5% en comparación con el trimestre anterior, además de los costos por distribución y comercialización, los cuales se mantienen con los mismos precios. El promedio de consumo de energía hoy por hoy andará por unos 100, 105 kilovatios hora en la gran mayoría de los clientes residenciales. Ya cuando una residencia sube a clase media alta, los consumos pueden andar entre 200 a 400 kilovatios hora, dependiendo de los equipos. En cuanto al comportamiento de la energía eléctrica en empresas, el gerente comercial de AES comenta que el consumo depende de la industria y se miden millones de vatios, es decir, gigavatios. Las industrias, por ejemplo, plásticas o que tienen procesos de extrusión, que involucran cambios de temperatura, las industrias que tienen hornos de arco eléctrico, entre otros tipos, tienen consumos que es difícil que en el promedio diario los entendamos, son consumos que andan entre 2 a 4 gigavatios en algunos casos. En marzo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley General de Electricidad para que las distribuidoras compren energía generada por CEL por vías renovables para que las energías se contraten a un menor precio. De acuerdo a datos de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, hasta julio de 2022, de toda la energía producida en El Salvador, un 71% fue renovable. Según la CIGET, alrededor del 80% de la energía en el país proviene de una diversidad de fuentes como la solar, biomasa, geotérmica, hidroeléctrica, gas natural licuado e importaciones. El restante proviene de los derivados del petróleo. ¿Cómo ahorran energía algunos salvadoreños en sus casas? Yo a mis hijos les digo que cuando quieran conectar, pues ya conectan su celular, pues ya esté cargado, pues que desconecten el cargador y todo, y a la hora de dormir apagar todas las luces. Se trata de no usar la plancha, este y claro, dejar todas las cosas apagadas en buen estado, bajar la palanca, si es posible, ¿no? Fíjense que yo lo que hago, yo pregunto a la comercial, ¿cuáles son ahorradores? Pues igual con los cargadores, pregunto cuál es el ahorrador y todo eso. Estamos utilizando lo necesario, ¿verdad? Estamos en la sala, pues solamente eso hay que tener encendido. Las recomendaciones básicas para ahorrar energía eléctrica, según expertos, son... Tener electrodomésticos eficientes en su casa, siempre que compren electrodomésticos, ver la etiqueta, no solamente ver las cosas bonitas del electrodoméstico, sino la etiqueta, el consumo anual de energía, todos los electrodomésticos lo tienen, y ya con eso pueden tener una idea de cuánto va a consumir y comprar el de menor consumo, no dejar cargadores conectados, si usted sale de su casa, apagar los electrodomésticos, porque aún la lucita de stand-by, para estar encendida, consume energía. Entonces, son de los tips básicos, no introducir alimentos calientes a la refrigeradora y cuando usted utiliza aire acondicionado en una habitación, téngala cerrada. La reducción del 5% en las tarifas en este trimestre, que finaliza en octubre, podría deberse a que la generación de energía hidroeléctrica ha aumentado en los últimos meses. Según las autoridades, las presas 15 de septiembre y 5 de noviembre han captado una mayor cantidad de agua, con lo que produjeron hasta un 26.6% de la energía que consumió todo el país en los últimos meses. Eva Velasco, TCS Noticias.